De allá del rancho las peñas les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Curido Y quien iba a imaginarse que lo matara a un amigo Alegre estaba la fiesta se celebraba Una boda Pulido llamo y tomado le hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Pulido muy ofendido queriendo llanar la cosa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Pulido se avienta un grito que se oye en el rancho A mi vendrá que me cuadra la quiero porque la quiero Si alguno se me atraviesa que lo despacho a San Pedro Se agarraron a brazos se dieron a que a ropa Caño bien muerto pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena A la buena Música Gracias por ver el video